21.59, firmado con el BCIE para financiar de forma parcial el proyecto de mejoramiento del camino del Boquete a Santana, o sea, conectando con carretera Vieja a León. Este convenio de préstamo es por el orden de los 28.9 millones de dólares y va a ser ejecutado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Como todos conocemos, también este tipo de proyecto tiene fondos de contrapartida. Y el fondo de contrapartida, que es el aporte del Estado de la República de Nicaragua para que el proyecto se dé, es de 1.7 millones de dólares. Por lo tanto, el proyecto en general tiene un costo total de 30.6 millones de dólares. ¿Para qué se pretende ejecutar este proyecto? Para realizar 12 kilómetros de concreto asfáltico que va del Boquete, es lo que manejamos todos los días por esa carretera, poquito antes de llegar a las nubes por el crucero, la entrada del Boquete, hay 12 kilómetros para conectar con Santana, que llega a carretera Vieja a León. ¿Esto qué es la ventaja que nos da? Recuerde que actualmente nosotros tenemos que desarrollar el corredor para bienes que vienen del corredor centroamericano. Entonces, una cantidad enorme de furgones, aproximadamente 300 o 320 furgones diariamente, recorren solamente esa ruta, pero que va por Nejapa. Y después de Nejapa se conecta con la carretera sur. Con este proyecto, ya todas esas cantidades de camiones y furgones que trasladan bienes internacionales, no van a tener que entrar a Managua, sino de que van a conectar por esta vía de Santana para llegar al Boquete, y de ahí conectan con la Panamericana Sur y continúan para Nandaime y después para Peña Blanca. Esto provoca un descongestionamiento enorme de la carretera Panamericana Sur, reduce significativamente la accidentalidad. Por otro lado, obviamente, mejora el nivel de vida de aproximadamente 40 comunidades que están entre el crucero y la Villa Carlos Fonseca. Por lo tanto, creemos que es un proyecto sumamente positivo. Se le hicieron las preguntas correspondientes al viceministro. Es importante destacar que esta zona es una zona altamente productiva en café, en caña de azúcar y en granos básicos. Por lo tanto, actualmente, esa carretera, que prácticamente una trocha de 12 kilómetros, con algunas partes donde hay mucho riesgo de deslave, obviamente, cuando venga una carretera buena de 18 centímetros de concreto hidráulico y aproximadamente esa misma cantidad de base reforzada de cemento, Entonces, vamos a tener una carretera en excelentes condiciones para que pueda haber un tráfico de mercancía a nivel internacional muy importante. ¿La próxima semana sería aprobado el préstamo? La idea es de que nosotros dictaminemos el jueves de esta semana, espero que unánimemente, el respaldo a esta iniciativa tan importante de nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y que para la semana entrante, poniéndolo la Junta Directiva en Agenda y Orden del Día, tengamos la oportunidad de aprobarlo. Recuerde que para que nosotros empecemos a ejecutar este proyecto, el mismo tiene que incorporarse en el Presupuesto General de la República. Todavía no está incorporado, apenas estamos en la fase inicial, que es la aprobación del préstamo. Una vez el préstamo aprobado y formalizado, se tiene que incorporar en el Presupuesto General de la República, ya sea a través de la reforma del 2017 o para el Presupuesto General de la República para el año 2018.